Ahora nos vamos a sus reportes, porque mi compañera Monce Navedo se encuentra exactamente en la colonia Prados, Agua Azul, a mitad de la calle 11 Sur, los vecinos están reportando que hay cables tirados, al parecer ya hubo un incidente y hasta el momento no han sido atendidos. Monce, ¿qué es lo que sucede? ¿En dónde te encuentras exactamente? ¿Y qué te platican los vecinos? Buen día. ¿Qué tal Valeria? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Efectivamente nos encontramos en la colonia Prados, Agua Azul, en la calle 11 Sur, y es que durante este fin de semana los vecinos señalan que un camión de paquetería acudió a esta zona y jaló los cables. Y bueno, desde el domingo que ocurrió el incidente, el cableado se encuentra en estas condiciones, como lo podemos ver a través de las imágenes de mi compañera Nadia González. Entonces, colocaron, como puedes ver a través de las imágenes, un papel que dice cuidado para que los vecinos que se encuentran hasta el final de esta calle, de la calle 11 Sur, tengan la precaución al avanzar por este punto. Señalan que bueno, ya se hizo el reporte correspondiente a través de redes sociales y bueno, no les han dado respuesta. Ellos solicitan la atención inmediata de las autoridades correspondientes para que vengan a arreglar este desperfecto, ya que se encuentra, como podemos ver a través de las imágenes, a la mitad de la calle. Es la calle 11 Sur, Colonia Prado-Saguazul, a la altura del número 5513, donde ocurrió esta situación. Los cables están a la mitad de la vialidad, debido a que este camión de paquetería pasa durante el fin de semana, los jala y bueno, ahí se quedan. El atento llamado es a las autoridades correspondientes para que puedan arreglar este desperfecto. Exactamente, Monse, un desperfecto que podría ocasionar otro accidente. Estamos viendo que los vecinos recurrieron a poner ahí un letrerito, pero no es suficiente la intervención de las autoridades o si este cableado pertenece a alguna empresa que se vayan a dar una vuelta por ahí para evitar que ocurra algún otro choque, que alguien no se percate y se impacte con estos cables. Hay que estar pendientes. Gracias por tu reporte. Gracias, muy buenos días. Buenos días, Monse. Con mucha precaución, si circula en esta zona, ya sabe que sus reportes no los puede hacer llegar a través de 2228-966511.